En el primer movimiento, Ravel utiliza el blues como contrapunto más lírico a un primer tema, burbujeante como hemos podido escuchar. Al igual que Kerswin, Ravel aspira a un tour de force pianístico. Me gusta mucho el tour de force como la prueba de fuerza casi pianística para ver si el pianista... El tour de Francia y el tour de force. Sí, de hecho, preparando esta sección vi el término de tour de force y creía que estaba mal escrito. Creía que quería decir tour de France y dije, mirad esto porque esto está mal. Pues no, tour de force por eso sabía lo que significaba, porque yo de francés no tengo ni idea. Sin más. Donde el virtuosismo de una improvisación de jazz y un concierto se superponen, pero dentro del contexto más tradicional de una forma sonata modificada. Tras una nebulosa sección de desarrollo la cadencia a mitad del primer movimiento suena como si pudiera salir de los dedos de un Mozart, un Chopin. Gertzwin también planea sobre esta cadencia, ya que hay un breve parpadeo del tema rey tornelo de la rapsodia en azul. ¿Rapsodia en azul? La podemos... Si lo traduces yo creo que sí, ¿no? ¿Tú querías decir algo que has dicho? Sí, es acerca del tema este que escuchamos en el pícolo, al principio del movimiento que es muy reconocible, efectivamente. Sí, porque se reconoce, vamos a... Sí, sí. ¡Ara! He leído por ahí que está inspirado en un chistu, que si no me equivoco es un instrumento... Pero si te lo enseñé el otro día porque te estuve enseñando vídeos de chistus. Ya, pero no me acordaba. Ahora que lo dices sí que me acordé, ¿no? Sí, es como una especie de oboe, ¿no? Pero que suena más así. Bueno. Sí, más fuerte, más agudo. El caso es que quería preguntarte tu opinión. No sé si este tema te hace... Es que el pícolo y el chistu... Perdón por los flautistas y por los chistularis que estén escuchando esto. Espera, te pregunto esto porque David es vasco. No sé si lo hemos dicho alguna vez, pero no puse el caso. Perdón por ambas partes. Se parecen mucho a nivel acústico. A nivel de forma, nada. Son distintos. Pero a nivel sonoro... Pues entonces nos viene al pelo. Hablábamos antes de esos temas vascos que Ravel había intentado escribir en su concierto pre-apia. Palabra en vasco para este momento. Ancheco parecido. ¿Ancheco? Parecido. Muy bien. Ancheco parecido. Pues también esta reminiscencia a sus... Palabra en vasco. En Euskera. En Euskera. Esa reminiscencia a sus raíces, de sus orígenes, ¿no? En esa zona euskero-fananco-español-parlante, ¿no? Como es el País Vasco y también el País Vasco-Francés. Pues se ve en ese tema, en ese momentito, ¿no? Que incluye ahí al pícolo como si fuera este instrumento, como el chistu, ¿no? Quizás rememorando esos primeros intentos de... Quizás. De 1906. No pude, pero ahora este chistu os lo vais a comer todos con patarras. Qué bonito este primer movimiento en comparación... O sea, el País Vasco-Francés. Gracias.